Hola ma, ¿qué tenés? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué? Por una gran comida que he pegado, porque yo me he tomado un educado, pero hoy siento que he comido demasiado, es que yo ya no me quiero engordar. Pero ahí está el baño, vos. No, pero es que yo, vos, yo soy, ay, no, yo soy educado para ir al baño. Y nunca había comido tanto, así, va, así. Demasiado, vale, mira. ¿Qué triste anda, bebé? La mitad de la gallina. La mitad de la gallina te comiste. Oye, Bernardo. Y luego de esto, mira, nos vamos para allá. Un montón de empanadas. Y pasteles. Y pastel. Y de allí pizza. Ah, Pixar. Es pizza. ¿Pix? ¿Cómo se llama, Bernardo? Pizza. Ay, como es el cantón que les dice Pixar. ¿Cómo le dices en el cantón? Pixar. Pixar, eh. O Pixi High. Ay, Dios mío, perdón por la risa, pero... ¿Cómo es? Es que dos platos de sopa de gallina. Es demasiado. Vaya. Las dos piernas. Uy, este es las dos piernas. Y seis tortillas. No, yo me he comido cuatro, Dios mío. Ay, Dios mío. Y todavía voy a agarrar la comida que pegué, güey. Y dice, con permiso, voy a agarrar más sopa. Ajá. Uy. Ya la regó. Derribete. De mala suerte, ya, pues, patea. Derribete, me voy a traer más sopa. Por eso me quería apestar cuando fui a barra. Y dice, todavía voy a agarrar trotadito. Chuchu cuyo. A mí lo que me gusta es el chuchu cuyo. De hecho, el chuchu cuyo, ya me había comido. Es el cuadril, ¿qué le llaman, bá? El cuadril. Y las mollas y los hígabos. Y los pescuesos y las uñas. Las hígabas. No, Ernesto. Yo creo que hoy vamos a engordar demasiado. Aquí va a engordar, creo yo. No. Ay, no, no. Ya va a hacer ejercicio. Ya, ya, mira, Fernando, cuando se siente así. Vea, el ejercicio. Un día hace, ya, al siguiente día hay gran poco de pupusa que es esta. No, pero, pero ya tengo bastante tiempo de no comer pupusa. Y yo arroz no como, no como arroz, no como pupusa. Ah, sí, veo que lo que más engorda es la cena. Yo no como cena. Y aquí, donde dice, come cena. Sí, pero está bien, pechito. No come cena. O sea, ya, no como cena. O lo de ayuno, hermano. Como unos doquineos de esos, seda, eso, compro. No, no, seda. No hay uno, no. No, doquineos de seda es para echar más postas. Pues, ¿o para qué? O plátano de esos, pero crudo. Para, para, para el postasio. ¿Crudo le gusta bien? No manches, te gustan plátano de crudo. Si no me reacciona. Mira, ¿y a vos cómo te gustan? Ay, a mí me gustan acochados, fritos. Menos crudo. Nunca lo has probado crudo. No me gustan, pero no mucho. Y, ¿pero cómo? Pues, chiquito. Así que, Max, no es que esté cansado. Y no es que esté triste de tanta comida. Fíjate que sí, me siento triste. Cansado, no, porque no hoy no hemos trabajado. No hemos ido ni a grabar. Pues, ni tampoco hemos trabajado mucho en cocina. Es que ayer no tocó pesadito, ¿verdad? La cocina, pero uno cuando ya está hecho a cocinar, está acostumbrado. Y no se cansa. Pero sí se cansa. No se deja de cansar un poquito. Al agarrarla todos los días, ya después le falta. Pero hoy no, hoy estoy. Tienes que tener mucho que comer. Ya porque no es tristeza, sino que es una de todas. Tanta comida. Tanta comida que he comido ahora, Dios mío. Esa comida. De aflín es tanta comida. Esa persona está necesitando esa comida que yo me comí tanto. Porque a mí me gusta compartir cuando yo estoy comiendo con alguien. No me gusta el grosero. No. No, pero, pero, o sea, tuviste la oportunidad de comer. Sí. Mira, mira. Mira la carita que tiene. Yo creo que me voy a tener que acostar temprano. Por la gran comida que tiene. Es que yo no sé qué voy a hacer. Y solo debe pagar el carro y subiendo para... Para el baño, ¿por qué? Sí, pero hacer pipí, Alex. Ajá. Hacer pipí porque mucha agua también está en el trago. ¡Ay, Max! Pero yo ya te dije que... Y los platos de yuca que se comió. Pues sí, también la yuca, imagínate. Y las empanadas. Y las empanadas que harán en el carro. No, por ahí las trajeron. Ay, no, pero yo no voy a comer. Yo no quiero más. Están bien buenas. No, no, no. Están buenas son de frijoles y de leche. Ojalá tengo hay unas cuatro pupusas. Para la cena. No, no, solo me voy a bañar y me voy a acostar. Ay, no. Ojalá están cuatro pupusas. No. Y a ver, voy a poner un poquito de música y creo que me voy a poner a bailar. ¿Para qué? No, para que me rebaje esta panza porque yo... Ay, no, yo sí me siento mal. Es que mucho comí, demasiado. Hasta la vergüenza cuando yo me voy a otras casas. Así me di cuenta yo que digo. Bueno, se levantó, estábamos en el cumpleaños. ¿Quiere otro poquito de sopa? Y la gaseosa. Y la soda. Dos pasadas de gaseosa. Sí, dos platos de sopa. Creo que yo me pasó la mano. Cuatro tortillas. Tres pedajos de pixar. Como ha querido el pollo. Tres pedajos de pixar y va. ¿Cómo es ir? Tres pedajos de pixar y me dejo. Y la yucari. Y la yucari me dio un guano. Y las empanarias. Y los pasteles. Los pasteles. Y de carne. Ay, señor bendito. Es que más vale que no comí repollo. Ajá. No, pero, espérate. Yo te dije ya que si te venías orinando. Yo paraba para que orinabas una... Sí, no, 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 yo venía triste. ¿Y por qué nunca has orinado así? No, porque yo cuando voy al baño siempre orino sentada. Ajá. Ya estoy acostumbrada. ¿Sentado? Solo sentado y siempre me seco con papel higiene. ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Cómo así? Yo así soy. Todo el mundo me pregunta cuando vamos al baño. ¿Qué? ¿Cómo orinas? Sentada. ¿Y vos? Ay, no, yo a veces parada vos. A ver que en el monte... Mujeres. No, pues, no. Hombre. Las chicas tragan igual que a mí. Las que se visten. Ajá. Pero yo no, yo hago pipí educadamente sentada. Porque hay unos hombres que cuando van al baño para de guardes. Hay que limpiar la taza del baño con papel higiénico. Dejan aquella chorreación de pipí. Ay, no, 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 no. ¿Y por eso? Yo soy bien aseado. Para todo, hasta para mí. Ponerme mis calcetines. Tengo que secarme bien los piecitos. Ponerme las cremitas. Talquito para que los pies se no me apesten. Me echo premita en todo el cuerpo. Para que mi cuerpo huela rico. De ahí el desodorante. De ahí el perfume por todos lados. Yo soy una chica muy olorosa. Mmm. Pero es que me salen muchos novios, Javi, pero... ¿Qué salen novios? Me salen muchos novios, pero... Ay, no, yo no confío en el amor. Así estoy feliz y yo estoy sola. Desamparada. Pero allá está Diosito que no me desamparó. ¿Cómo le dicen la desamparada? La desamparada, María desamparada. ¡Madre, calmate, María, la desamparada! María desamparada. Así es, sabes. Pero andas una carita de triste. Ah, pues por eso no quisiste orinar allá. No. A mí me da pena. Yo me guardo. Que me vengan haciendo pipí en la calle y no, no Dios quiera. No. No me gusta eso, a mí. Tú te das cuenta. Ya me dijo. Cuando estoy aquí, no me dan ganas de comerme mucho. Pero hoy se te pasó la mano. Es demasiado. La señora agarró más. Y dos pedazos de pastel. Pero mira. Y dos pedazos de pastel. Sirva, me dijo usted. Me dijo. Viene la calle y sirve los cuatro platos. Bien ella. Ustedes me piden poquito. Dije yo, también me agarré poquito. Pero la sopa está bien rica. Así como todo. Es que como yo cocino rico, entonces me dijo. Dele usted lo que hay a la sopa, María. Y le da el ok, y me dice que tal está, me dice si puedo cocinar. No hombre, si la sopa estaba riquísima. O sea, y lo que le hacía falta, fue lo que era la yuca. Yuca, vos aquí no le echa yuca al pollo, a la sopa de pollo. Rica. Aquí no. O lo a la sopa de res. No. Es que siempre le ponen yuca. No niño, aquí no. Aquí nunca vas a ver. Es muy diferente. Allá se le pone yuca. Y te ponen un pedazo de queso seco también. Queso, sí. A un lado. Ah. A un lado en un plato te ponen un pedazo de queso seco, te ponen media alíbar adecuada en perro. Eso es lo que se hace ahí. Vaya, pues, gracias, Max. Así es. Nos vemos. Hasta la próxima. Feliz triste la vez. Chao. Chao. Piapá.